Hola amiguitas y amiguitos de Palabras para Soñar. Tengo otro cuentito de Alfaguara Infantil del libro de Luis María Pesetti, El pulpo está crudo. Se titula La perra y la señorita. Llega un perro callejero trayendo a un señor de la correa. El perro se coloca en la fila y al lado su señor se sienta y espera. Poco después llega una señorita hermosa atada a una correa roja que lleva agarrada entre los dientes una perra muy elegante. La perra se pone en la fila. El señor intenta llamar la atención de la señorita. Comienza a cantar una canción de amor pero todos los perros del correo le ladran para que se calle. La señorita hace como que no lo ve, saca un libro y comienza a leer. El señor se acerca, le muestra unos boletos y la invita a la ópera. Ella sonríe sorprendida pero entonces su perra le tira de la correa y le hace caer el libro. El señor se agacha para recoger pero su perro también lo tira de la correa y ya no lo alcanza. La señorita empieza a llorar pues quiere su libro. Los otros perros de la fila le ladran a su perra para que la haga callar y ésta avergonzada por la situación le muerde un tobillo a la señorita para que se quede quieta. Entra un bulldog trayendo de la correa a un físico culturista. Cuando se forman en la fila el físico culturista ve el libro en el suelo, se agacha y lo toma. Al ver que le quitan su libro la señorita comienza a llorar más aún. El señor sale a defenderla, le da un empujón al físico culturista y le quita el libro. El físico culturista reacciona dándole un golpe en la nariz. La señorita comienza a gritar para que alguien defienda a su salvador. La situación es tan caótica que interviene el jefe de la oficina de correo. Un pastor alemán acompañado por un burócrata. Todo el mundo está ladrando quejándose por la pelea del físico culturista con el señor. El bulldog y el perro callejero no los consiguen separar. El pastor alemán le ladra al bulldog ordenándole que contenga a su físico culturista. Por fin los separan y aunque el señor está bastante golpeado es el que tiene el libro. El pastor alemán regresa a su oficina llevando su burócrata. El señor le entrega el libro a la señorita y le dice quizá quiere ir a tomar un café conmigo. La perra elegante que ya llegó a la ventanilla advierte que el señor le está hablando a su señorita y tira de la correa. De todas maneras ella que está que se derrite por su héroe contesta va a ser un placer a mí me sacan a pasear todas las tardes en la plaza de acá a la vuelta. La perra elegante ya terminó de despachar y se lleva a la señorita. Perfecto ahí estaré le dice él feliz. La historia al revés ¿verdad?